Cuando la persona intenta dejar sola de fumar, en promedio hace ocho intentos hasta lograrlo, ¿verdad? Sola. Pero con la clínica, ¿verdad? En las investigaciones, el principal éxito que se ha tenido con esto es en grupo. Por eso nosotros lo trabajamos en grupo, la caja lo trabaja. Dejar el cigarrillo no es fácil y por ello con la apertura de la clínica de cesación del fumado en el hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, hace tres años se convirtió en una gran aliada para muchos. En ese tiempo ya suman unas 45 personas quienes dejaron el cigarrillo, lo que significa que el 80% de los que asisten logran abandonar el vicio. Hemos atendido 10 a 15, cuatro veces al año. Entonces ya llevamos, más o menos de estas personas tenemos un grupo ya que ronda los 45 ex fumadores. Ya 45 que se han mantenido sin fumar desde que salen de la clínica de tabaco. En el centro médico se cuenta con un aula especial donde se atienden a estas personas todos los jueves a las 8 de la mañana. Las personas interesadas tienen que llegar al servicio de trabajo social. Si es para asegurados de la caja, si es necesario que la persona esté asegurada porque es para los asegurados. El tabaquismo es una enfermedad y como tal al ser una enfermedad la caja costarricense del seguro social se ve comprometida a tratarla, a rehabilitarla y a mantener a las personas con un control para que controlen esa enfermedad como cualquier otra. El impedir que se fume en espacios públicos ayuda a que muchas personas busquen ayuda. La ley de antitabaco ha permitido que las personas ya no se sientan cómodas fumando, que la persona sienta que en las escuelas se les enseña a los niños que no se deben fumar. Entonces los niños llegan y les dicen mamá, papá, tío, abuelito, no fume, eso es dañino. Entonces eso ha ayudado. El hecho de que ya no puedan fumar en lugares públicos, entonces ha hecho que ellos se sientan incómodos, no les gusta que los vean fumando. Se acercan a nosotros siempre con esa duda de que si podré o no. Cada dos meses se abre el espacio para quienes deseen ingresar. Esta clínica está con capacidad para atender 20 personas cada dos meses aproximadamente. Y en general nosotros manejamos menos de 20, 10, 15, entonces tenemos espacio. Lo que ocupamos es que la gente se anime a venir. No hace falta que venga pensando en que definitivamente va a dejar de fumar, porque aquí nosotros le enseñamos cómo y la motivamos. Con solo que quiera dejarlo, puede acercarse a nosotros independientemente de que sienta, si puede o no puede, que venga y nosotros vamos a ayudarle. En el centro médico hacen un llamado a la población para que se acerquen a esta clínica.